Esta mañana seguimos enlazándonos con nuestros amigos periodistas desde diversos puntos del estado de Coahuila. Ahora toca el turno de ir con Carlos Rodríguez, que se encuentra desde la Plaza de Armas. Muy buenos días, Carlos. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué tal? Buenos días, compañeras. Te saludo con gusto a toda la audiencia de Telezócalo. En esta jornada histórica nos encontramos ahora en la Plaza de Armas, justo en el corazón de Saltillo, en el centro de la ciudad, que pues hay que comentarlo, otro de los protagonistas de esta elección, por supuesto, es el COVID-19. Y esta zona es la que según las autoridades sanitarias y según los registros que lleva el call center COVID, es la que registra mayor incidencia de contagios. Entonces vamos a ver cómo se da esta jornada y sale a votar la población, porque esta zona, que es con mucha densidad poblacional, pues ha presentado también la mayor incidencia de contagios durante esa pandemia COVID-19, según la jurisdicción sanitaria número 8, la mayor incidencia en la región sureste, seguida de la colonia Rancho de Peña, allá al norte de la ciudad. Después sigue la Bellavista, Teresitas y Mirasierra. Pero aquí, aquí se va a ver si la gente sale a votar pese a esta contingencia sanitaria. Otro de los puntos interesantes aquí en la zona centro, bueno, pues es que está ubicada aquí la casilla en la que en teoría votaría el obispo de Saltillo, Fray Raúl Vera López, que precisamente no podrá efectuar su sufragio debido a que ha sido contagiado de COVID-19 y pues como precaución no saldrá, votaría comúnmente en la casilla que se ubica en la sociedad Manuela Cuña, que también fue cambiada y ahora está ubicada en la Academia Gabino García. Entonces, aquí en el centro también te comento, Araceli, hay un ministerio público acá de este lado donde podrá acudir la ciudadanía en caso de que haya algún incidencia delictiva, algún asunto que reportar, hay elementos aquí de la Fiscalía para que pongan la denuncia, Araceli. Muy completa tu información esta mañana, Carlos, te agradecemos. Que tengas una excelente jornada. Seguimos al pendiente. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.